Estamos sin tiempo. El 24 de abril, Shackleton Park. Justo en el momento, al día siguiente, la isla Elefante está rodeada de él. Habrían quedado atrapados durante otro invierno. El océano al sur del Cabo de Ornos, a mediados de mayo, es conocido por ser el área de agua más tempestuosa y tormentosa en el mundo. Nuestro barco en las tan recientes y los océanos tan grandes que nuestra vía se movía hermanamente entre las fiestas de los huertos. Las olas se rompían sobre nosotros. El agua caía en chorros sobre nosotros haciéndonos sentir que estábamos bajo una chichada. Gradualmente, la humedad hizo que nuestras piernas y pies se lucharan, se pusieran blancos y acabaron perdiendo las sensibilidades. En la isla Elefante había 22 hombres aguardando el anillo que solo nosotros podíamos asegurar. Su situación era peor que la nuestra.